Por esta razón se protege tanto a la gente del Motel Nueva Castilla, donde encontraron a Devani. Recientemente, cuando seguía investigando acerca del caso de Devani Escobar, para compartirles toda la información a ustedes y mantenerlos al pendiente del avance de la misma, sobre todo para seguir exigiendo justicia, tuve una reflexión que se las quiero compartir, pero no solamente es una reflexión. Quiero que presten mucha atención porque merecemos una explicación de todo lo que les voy a decir a continuación. Me parece completamente increíble recordar cómo sucedieron los hechos del caso de Devani Escobar. Recordemos que su cuerpo sin vida fue hallado en una cisterna del Motel Nueva Castilla. Pero es bastante extraño el por qué las autoridades no se fueron con todo contra ese motel. O sea, me refiero a investigar a fondo ese inmueble, como a los empleados y a los dueños. Me puse a pensar acerca de esto, y quiero exponer mi reflexión y lógica. ¿Cómo es posible que después de que hallaron el cuerpo de Devani en ese motel, las autoridades, en primeras declaraciones, se quiso dar a entender que todo había sido un accidente? O sea, ¿por qué se quisieron ir por la conclusión más sencilla, y ni siquiera emitieron la sospecha de que probablemente alguien le había arrebatado la vida a Devani? Realmente es muy extraño. Y es que a pesar de que sí hay algunas grabaciones del trayecto de Devani en el Motel Nueva Castilla, recordemos que no existe tal grabación que compruebe que Devani cayó por accidente a esa cisterna del motel. Se podría decir que es solo una suposición, pero lo más difícil de creer es que esa suposición la comunicaron las autoridades. Se supone que después de haber realizado la primera necropsia al cuerpo de Devani, lo que quiero dar a entender es que cuando hallaron el cuerpo de Devani, ¿por qué las autoridades no emitieron una alerta de emergencia del Motel Nueva Castilla? ¿Por qué solo se reportó la noticia y ya? Lo más lógico que se me viene a la mente es que las autoridades debieron poner todo su empeño y energía por no descansar hasta que se supiera toda la verdad de ese motel. Por ejemplo, inmediatamente investigar a los dueños y empleados sin que tuvieran la posibilidad de que pasara más tiempo, sin pedirles sus declaraciones e investigar a cada uno de ellos profundamente. Porque cualquier pista, aún así pareciera sin importancia, se debía de prestar mucha atención a cada detalle. Porque esto no es una película, es la vida real. Se me hace incluso absurdo pensar que hasta este momento no se haya reportado nada de información acerca de la gente del Motel Nueva Castilla. Y me preocupa pensar quiénes son las personas que están detrás de ese inmueble. Deben de ser personas muy poderosas. Como para que las autoridades o medios de comunicación casi no emitan noticias acerca del Motel Nueva Castilla. Casi no se hable de él como si no tuviera importancia a ese lugar. Cuando fue ahí donde encontraron el cuerpo de Devani. O sea, ¿cómo es posible que se le haya restado importancia no solamente a ese lugar, sino a las personas que laboran en él, los dueños de ese lugar? ¿Por qué a estas alturas sigue sin emitirse más información de la investigación de ese lugar? En un inicio, la mayoría de las personas estábamos tranquilos, esperando a que se publicara la información oficial. ¿Qué seguiría compartiendo de la investigación? Pero a estas alturas, ¿es en serio que no se ha compartido información ni de los empleados ni de ese Motel Nueva Castilla? Hasta incluso provoca enojo darnos cuenta de ello. Y la pregunta es, ¿a quién le exigimos esa información? Con todo esto, solo nos damos cuenta de que realmente las autoridades no solamente trabajan de manera muy lenta. Sino que al parecer, entre más tiempo pase, mejor para ellos. Y les voy a decir por qué. Si se dan cuenta, la presión en redes sociales exigiendo justicia del caso de Devani Escobar ha disminuido en las últimas semanas. Ustedes pueden corroborar las métricas cuando buscan información del caso de Devani. Cada vez menos personas están hablando del caso. Ya casi no se han hecho tendencia en redes sociales los nuevos avances de la investigación. Y recuerden que en un inicio, cuando este caso se hizo conocido a nivel mundial, todo el tiempo estaba saliendo información. Todos los medios querían cubrir esta noticia. Y las autoridades daban respuesta, a lo mejor no inmediata, pero sí más rápida, de lo que se está comunicando actualmente. Al transcurso de algunas horas o tal vez de algunos días. Pero ahorita ya es muy extraño que pasen las semanas y sigan sin aclararse las cosas. Imagínense si este proceso de investigación ha sido tan mediático, ha sido muy lento. Imagínense ahora que muchas personas ya no siguen exigiendo a las autoridades que se aclaren las cosas. Y mucho ojo, sé perfectamente que hay cosas que no se pueden informar de manera rápida o inmediata. Pero recuerden que yo me estoy refiriendo específicamente a la información de las personas detrás del motel Nueva Castilla. O sea, e incluso, para saber quiénes son los dueños de ese motel solamente hay rumores en internet. En donde ya hay algunos datos, pero oficialmente los medios no han emitido esa noticia como tal. ¿Por qué será lo más lógico ya a estas alturas? Es que las teorías que mencionaban de que había personas poderosas y muy importantes detrás de ese motel parecieran ser realidad. Porque no podemos pensar en otra cosa, queríamos hacerlo. Pero al darnos cuenta del proceso tan lento de investigación, ya muchas personas no saben ni qué pensar, ni qué creer, ni a quién creerle. Existen comentarios en redes sociales de muchas personas que mencionan estar muy tristes y decepcionadas con las autoridades de nuestro país. Pues en lugar de que en realidad trabajen para cuidar al pueblo mexicano, pareciera que lo que buscan es todo lo contrario con sus acciones. Lo que podemos hacer por nuestra cuenta es compartir esta información, darla a conocer y seguir exigiendo justicia del caso de Devaney. Se tenía pensado que con la entrada del gobierno federal a la investigación, el caso se aclararía más rápido. Pero vemos claramente que el tiempo sigue transcurriendo. Probablemente sea necesario que autoridades extranjeras se unan a esta investigación. Sería importante investigar en el pasado algún caso que se haya dado a conocer, en los medios de comunicación, que haya sido muy difícil de resolver y que las autoridades hayan logrado encontrar a los responsables. Es probable que sí exista algún reporte como el que les menciono como ejemplo. Solo sería cuestión de buscarlo, hacer labor de investigación. Y contando con esta referencia, solicitar el apoyo a las autoridades que lo hayan resuelto, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Escriban en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál consideran que sería una buena propuesta de investigación para el caso? Sus opiniones son muy importantes, porque así como los creadores de contenido, ustedes, el público, también le han dado seguimiento a los hechos y a todo alrededor del caso. Por lo que sus posturas y opiniones también son de mucha importancia. Para mí lo son. Y si compartimos esta información, todos podrán leer sus comentarios. De esta manera seguiremos aportando lo que está en nuestra posibilidad y en nuestras manos. Para seguir exigiendo justicia del caso de Devaney. Mr. Tendencias se despide.